Nariño cuenta desde ya con su segundo centro de desarrollo infantil, gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Nariño y entidades del gobierno. Para la ministra de Educación, Mara Fernanda Ocampo Saavedra, este es un espacio ideal para el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años del municipio de Ipiales. La Caja de Compensación Familiar de Nariño del Departamento con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos y un mantenimiento anual de 600 millones. Ubicos en un modelo de la Universidad de Educación Familiar, la Caja de Compensación Familiar, la Caja de Compensación Familiar de Nariño y el Centro de la Caja de Contrenecución de la Caja de Cajunar, en el sentido superior de los autopsis, los necesitarios y los objetivos que nos importante a los entrenamientos para la Caja de Cajunar. Gracias.